Hoy te traigo un teclado 60% pero con un potencial tremendo. Te estoy hablando del Dragon Ball de la marca Red Dragon. Es un teclado mecánico que ocupa poco espacio pero se lo aguanta como un gigante. Es perfecto para gaming ya que gracias a su tamaño vas a poder trasladarlo a donde quieras. Además ocupa poco espacio y te va a permitir acomodarlo como más te guste en tu escritorio. Esta pequeña bestia cuenta con switches Red Dragon Brown. Estos son buenísimos para juegos competitivos ya que son un intermedio entre los Blue y los Red. Son silenciosos y de muy rápida acción. Cabe aclarar que también pueden venir con switches Blue según la disponibilidad geográfica. Tienen una durabilidad de 50 millones de clics y por ser tipo box son resistentes al polvo y a las salpicaduras. Viene con un cable desmontable que tiene un conector tipo C y se enchufa al costado con forma de L. Este teclado es de plástico ABS reforzado o sea que se le aguanta un montón. Tiene unas dimensiones de 29 centímetros de largo, 10 centímetros de ancho y 3,6 de alto. Tiene un peso de 570 gramos. Esta belleza cuenta con un sistema de luces que son un espectáculo. Tiene 13 perfiles super dinámicos y podés alternar la velocidad de manera sencilla. También podés ajustar el brillo y la velocidad de los efectos de la luz. Está la versión que es RGB que abarca todo el arco cromático y con mucho movimiento. Y la versión single color más sobrio con una tonalidad rojiza. Si estás buscando un teclado mecánico que ocupe poco espacio pero se le aguante como uno bien grande, el Dragonborn es tu teclado. Si querés comprar este teclado o algún otro de la marca Red Dragon, te invito a que vayas a ver la página de MyCam que tiene todo lo que andás buscando a un precio buenísimo. Si te gustó esta review déjame un like y suscríbete y acordate que podés dejarme en los comentarios si querés ver la review de algún producto en especial. Y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.